Bienvenidos a otra entrega de Sin Tabú con esta servidora, muy diferente, pero antes de comenzar quiero hablarte de iMac. Atención damas, este producto, caballeros, también te ayuda a que tu cabello no pare de crecer. Si tú tienes esa hebra finita y quieres engrosarlo, pues trátalo con iMac, que además tiene la línea completa anti caída y súper especial los precios, ahora que estamos cerca de diciembre, y del Black Friday. Y tú la enumeraste así con esa vocecita. Que me enamoré. ¿Cómo fue la vuelta? Porque él habló así, pausadito. Esa es la paz de él. El amigo de nosotros llegó, ¿verdad? Y el amigo de nosotros me dice, vamos, vamos a ver, ¿no? Pero él te está diciendo que nos vimos, nos vimos, fue a las 12 de la noche, el amigo mío llegó a las 11 al aeropuerto y me dice, voy a pasar por tu casa. Y yo le digo, bueno, pues vamos. ¿Tu amigo te lo enseñó a la foto? Sí, pero no fue para nada, porque yo tenía mi pareja. Yo tenía una pareja que era un poco problemática en las situaciones y lo que sea. Y el día que yo lo conocí a él, acabábamos de terminar. El mismo día terminábamos. Y yo tenía una amistad, como algo así, como era como de amigo con Sadel. No fue nada, di que para que, para ser novio. El amigo mío no nos presentó, para ser novio. Fue para ir a un concierto. Y yo llegué y yo estaba con una licra, una faja, un croptocito, un peinado de helado, mi pelo largo. El amigo mío me dice, vamos para allí, ven, hace el coro con Sadel. Yo estoy creyendo que Sadel está en una casa, en la Avenida España, algo así. Él me mete por una discoteca. Yo con una zapatillita bajita, una licra y una vaina. Y cuando llegó yo, yo te dije, guau. Entonces, yo lo veía, ¿verdad? Yo lo vi en foto y por foto él no me llamó tanto. Pero cuando yo lo vi, que él era tan alto. Yo creo que eso fue lo primero que me llamó de él, la altura. Yo me quedé en esa discoteca, mi amor, hasta las cinco de la mañana. ¿En serio? Yo tenía que ir al otro día, que era el Día de las Madres, para el campo. Y él, nosotros nos fuimos juntos y era una caravana de guaguas. Y yo no me fui a la guagua de él, porque yo andaba con mi amigo y yo lo conocí en ese día. Y Sadel me me acueró. Sadel me miró ese día, gracias, es todo. Y en la caravana de guagua, él no se vio cuenta, como que la guagua de mi amigo dobló para otro lado. Y ellos se fueron para un campo, a las cinco de la mañana se fueron para otro privity. Pero yo me fui para mi casa, porque yo tenía que ir para otro campo. Entonces, ¿viste verdad? Lo primero que yo hice desde que yo llegué a mi casa fue que yo me bañí, me puse la ropa para ir para el campo. Y yo le escribí a él, dije, mire, qué sé qué, qué patatín, vete a acostar, qué sé qué. Y tú sabes, ahí tirando la cotorra. Y le dije, cuando venía del campo a las seis de la tarde, le dije, vamos a ver hoy, que hay que salir bien. Claro, porque el primer día él me agarró fuera de base. Yo estaba destruida. Perfecto. Ese día yo me puse un vestido, me arreglé el pelo, me peiné, me maquillé. Y ese día, como yo no le iba a dejar escapar, después que se armó un poco la cosa, le dije a la discoteca, ven, déjame ver cómo tú besas. Y ya. Desde ese día somos novios. Y nunca más. Tú te lo regalaste, prácticamente. Pero me regalé. Yo le vi que él estaba enamorando de mí. Tú te lo enamorando de mí, para ese momento, ¿verdad que sí? Sí. Ay, por favor. Ve acá, ahora te toca a ti la historia. Ella el primer día te pidió un beso. No fue el primer día. El segundo. Bueno, el segundo no lo mismo. Sí, sí. ¿Y qué te hiciste? La dió. ¿Qué te quería que te faltara? Ok, ¿cuánto tiempo tienes de amores? Eh, de amor he casado, todo lo mismo, tres años, tres años. Ok. Vives, tienen 22 añitos ambos, de crear contenido de tus redes, ¿qué más haces actualmente? Tengo una empresa con mi mamá de un aceite de crecimiento del pelo, las redes sociales y cualquier otro negocio que aparezca por ahí, porque yo soy una asociadora. Picoteos. O sea, si yo tengo que vender piña, vendemos piña. ¿Y usted? Yo hago Amazon, yo hago ventas por Amazon, FBA, invierto. Facebook Ads. No, Facebook no. El FBA de Amazon. Ok. Eso yo compro por Alibaba, importo a Amazon y Amazon se encarga de vender los artículos. ¿Tienes mucho tiempo haciendo eso? No, es recién. ¿No eres chipero? No. No confundamos ventas de Amazon con chipero. Por favor. ¿Qué caro andas? Yo estoy a pie. ¿Es un Sonata? Es nada. Ojalá fuera un Sonata. Ojalá. Deberías. Ok. ¿Sueñes? No, yo tenía vehículo y lo vendí para invertir con un amigo mío en un dealer y en el negocio pasaba una turbulencia y con quien estábamos negociando y se cayó el negocio. Ellos no están fan. ¿En serio? Sí, quedé en cero. Sí. Quedé sin nada. ¿Y tú puestas ahí con los ojos cerrados o no lo hace? ¿Te ve? Seguimos aquí. Ok. ¿Quién paga las cosas de la casa con esa situación? No, porque, espérate. El te encero porque quiere, el tapio porque él quiere. ¿Por? Porque él hace muchísimo dinero. Entonces usted un rastreo, hermano. Claro, gracias. No, no. Sí. Él es de la gente. Él no tiene manejo en el dinero porque él todo lo regala. Él es como muy regalado. Él te conoce hoy y él te ve y tú andas con él y tú le dices, ay, mira, esos tenis, que sí o qué. Y él se anda comprando tenis y él se siente mal. La primera vez que nosotros salimos, salimos a una plaza, a una salida normal, y él se fue a comprar ropa. Él me dijo, acompáñame a comprar ropa. Yo le dije, ah, está bien. Y él pasó por su lado, que sí o qué, compró todas sus ropas y después me llevó al lado de mujer y me dice, coge. Y yo le dije, ¿qué? Y él me dice, sí, cógete lo que tú quieras. Y yo le dije como que, no, no, no. Y él, sí, 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 sí. Yo cogí tres croptos. Después mi cartera se quedó en su carro y él me le metió a la cartera. Fueron como 200 dólares y 5 mil pesos cuando me la devolvió porque él no me la quería devolver vacía. Sí, yo te la di vacía, tú tenías que devolverme la vacía. Hermana, no lo mal acostumbre. No. Si tú sabes que él la devuelva, llena. No, pero desde ese día siempre ha sido así, entonces él consigue mucho dinero. Lo que pasa es que ahora no lo ha puesto para comprar su vehículo. No, no, yo no estoy enfocado en eso. Ya yo el vehículo que quise, lo tuve, me pasó eso, ya yo no tengo, es que, como ese afán de tener un vehículo. Pero los sueños igual más adelantitos por la niña también. No, porque montaba andamos, pero tú sabes, no es que el vehículo, como los vehículos que él tenía, que eran sus sueños. Ok, ¿y cuál sueñas por saber? No, a mí me gusta la Ford, me gustan los vehículos americanos. Ok. Me gustan los vehículos grandes también. No, pero también porque yo pensé que la gente va a decir que Urbana, la pelín. No, no, no. Él le encanta. Son bonitos, buenos, pero no son el gusto mío. Ok. 22 años los dos, ¿cuál sería el secreto? Yarlene, es para amarrar a tu pareja. No sé, yo no tengo ningún secreto porque desde el primer día nosotros fuimos novios y tú sabes que a veces dicen, ay, las relaciones que son muy rápidas, no se da, qué sé yo qué, o no hay seriedad, y nosotros fuimos novios al otro día, y eso era novio que éramos. Nos fuimos juntos para un resort a la semana. A los dos meses nos hicimos nuestro primer tatuaje, al mes nos hicimos nuestro primer tatuaje juntos. ¿Cuál es? Este del dedo, tenemos un hilo rojo. Y yo me hice esta abejita porque él me decía a mi abejita. Después, a los dos meses, él se tatuó mi nombre. Después yo me tatué el de él. Y después, a los tres meses, él me pidió matrimonio, y a los seis meses ya estábamos viviendo juntos. ¿Y quedas embarazada? ¿Cuánto tiempo? Como a los dos años, como al año, como al año. Como al año. No fue buscada, pero tampoco fue como nada, él estaba hipócrita. Yo le dije, yo asustada, dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este embarazo? Y me dice el de hipócrita, yo dije, no, lo que tú quieras. Le digo yo, bueno, pues déjame ver que yo pienso, pero tú sabes que lo que tú quieres puede ser algo, que sí, o qué. Y después cuando le digo yo, bueno, pues vamos a tenerla. Y él, claro, que eso era lo que teníamos que hacer en el principio, qué bueno. Y él estaba loco con su muchacha, o sea, desde el primer momento, quien la deseó. A mí siempre me preguntan, mami, cuando la niña está haciendo de todo, dije, ¿quién fue que te manda a parir? Y yo, ¿saben? Él fue que me manda a parir, porque él quiso a su niña desde el primer momento. Qué linda. Sí. Ok, la pelea más difícil que han atravesado en dos años, la más, sé honesta, la más difícil sea que le hayas encontrado un mensaje, algún cuerno, alguna infidelidad, viceversa, porque pudo haber sido ella también. ¿Cuál ha sido de cada uno que recuerden? No sé, yo creo que una salida que pasó ahí, ella confundió un video, y fue donde un amigo mío, a las 7 de la mañana, porque me decimos. Espérate. Y me hizo un show. No, estábamos en el lugar, yo andaba con mis amigos, cada uno andaba con una persona, y ella en un video que se grabó. ¿Una persona es una chica? ¿Una persona? Sí, una chica. En un video de lo que se grabaron y se subieron, yo salgo, yo salgo alante y la persona, pero está lejos de mí, sale detrás, arriba de un muro, era en una discoteca, normal, está atrás, está el mueble, es que yo, está el mueble. Tú sabes que las mujeres se ponen arriba de sus tigres cuando están en la discoteca, y yo veo a esta mujer, la encaramada atrás del tigre mío. Ella lo confundió de esa forma, no era así. ¿Y qué se le ha encaramado detrás de ti? No era detrás de mí, es que el mueble no cabía en el mueble, y yo estaba delante. ¿Entiendes? Ay, yo no sé. Se dio así. Y tú no me toques, que tengo mi esposa. No, porque ya no me tocó, estaba lejos, estaba lejos. Eso es lenguaje de discoteca. Estaba a una buena distancia. Ay, buena entendedora mía. Eso es lenguaje de discoteca. ¿Y qué tú le hiciste cuando viste eso? Mira, ¿por qué no lo estás contando bien? Porque ese es el problema de él, que él me hace bien mal. ¿Por qué no lo estás bien? Él trabajaba con su amigo, ¿verdad? Entonces, si tú estás junto con una gente, desde las 10 de la mañana, mana, es un poco como injusto que todos los días, si tú estás con los muchachos de Jessica en punto, tú le salga a Edward, que toda la noche tú tienes que ir a fumar el rejuca y a beber, para donde fiorera, tú la viste en la mañana. Sí, no, ven acá. Entonces, él se iba para donde la amiga, desde por la mañana. Estaban trabajando, sí, mucho dinero, mucha felicidad. Uh, sí, todo bien, perfecto, me encanta. No te lo... Bien. Bien. Llega a las 1 de la mañana y me dice él, ah, voy a cenar para Mr. Grill. ¿Qué conse? Yo tenía como dos meses de Paribas. Pero él estaba trabajando. Ok. Y era como a par de esquinas de la casa. Ok. Yo fui para Mr. Grill, Mr. Grill también queda a par de esquinas de nuestra casa. Ok. Le digo, no, está chévere. Dale a las 2 de la mañana. Dime, ¿se alargó la cena en Mr. Grill? Nada de nada. Y yo, dime, ¿no va a venir? ¿No va a llegar? Ahí empezó él a ignorarme la llamada porque yo estaba molestando. Pero espérate, mira, yo estoy con los muchachos, mira los videos que sí o qué, que botatín. Él me estaba ignorando la llamada. Cuando yo recucuteo a tú, el que estaba ahí en esa discoteca, para yo verlo. Óyeme, yo soy tanta que yo me meto hasta los videos de la discoteca. Los videos que suben la discoteca. Yo le doy, mira, pausa por pausa, pedacito por pedacito, para yo ver dónde que él está. Y yo voy a esa tipa ahí y dale a las 6 de la mañana. Yo me levanto que tengo una clase por la universidad y el lindo no ha llegado. ¿6 de la mañana? Así mismo. ¿Dónde tú estás? Ah, ¿dónde tú estás? Que sí o qué, que botatín. Llamo al hermano del amigo de él y escucho, dice, ¿y sabes? ¿Qué sé yo qué? Y dije, sí, estamos aquí en la casa. Y cuando cierran el teléfono como que se ríen y escucho una vaina rara y escucho a las mujeres ríen. Y se digo, ay, pero espérate, cogí el carro, mi amor. Entonces yo tuviera la mala suerte de que la hermana del amigo de él era la que estaba en la casa, en la sala. Él tiene un gaseo y él estaba arriba en el gaseo y la mujer estaba en la sala. Entonces ella me abrió la puerta porque ella no sabía. Cuando ella dice, ¿dí qué? Abigail te voy arriba y viene subiendo. Porque ella me dicen, Abigail. Todo el mundo dijo, ¿dí qué? Yo le abrí a Abigail, muy inocente ella. Y todo el mundo, ¿qué? Ya tú sabes, yo subí y nada, y lo traje para el casa. ¿Y lo humillaron los muchachos? No. No, no, nada. Ellos sabían, ya ellos sabían lo que venían. Está mal, loca, a las siete de la mañana. Yo digo que no. Él dice que no porque para él nada está mal si no es cuerda. Para él nada está mal si no es cuerda. El caso, un ejemplo en eso que pasó a él. Yo le dije lo de Miguel, él quiere ir. Y le dije que iba a ser lugar. Y eran como la una y algo. Llegamos como la dos. Acabamos de llegar. Ella me empezó a llamar. Le dije, estamos aquí, voy a cenar con los muchachos y eso. Y me dijo, está bien. Y ella me dijo, está bien. Yo entendí un está bien. Yo tenía que llegar para la casa para salir. Yo llegué a la casa, yo creo, para salir. Luego que se, no llego a la casa, hablo con ella de que los muchachos van a salir. El amigo mío en esos días estaba por irse. Él vive fuera. Estaba por irse y él quería salir con nosotros. Y este es el último momento para disfrutar con él. Exacto. Lo hablé con ella. Porque él está vivo. Tú me estás viendo, tú estás vivo. Lo hablé con ella y ella me dijo, que sí, que está bien, que vaya. Era la 2, llegamos como a la 3 al lugar. Ya a la 4 empezó con el cuta. Yo estoy en el, ya, ya yo salí, hablé contigo. Yo entiendo de que no estoy mal por eso. Ya yo lo hablé. Yo estando en la calle y ya he hablado con ella. Ella me empieza con la tanda del whatsapp y la llamadera y eso. Y eso no me gusta si yo hablé contigo. Por eso yo entiendo de que yo no estaba mal en ese momento. Yo entendí de que hace un hombre casado, en una discoteca, a las 6 de la mañana, con un grupo de mujeres. Y no tanto a la discoteca también, porque las mujeres andaban con tus amigos. Pero si ya tú terminaste a las 6, ¿qué tanto tú quieres seguir el coro? Vete para tu casa, no te vayas para la casa de tu amigo. ¿A qué tú vas para allá? Era demasiado. Por eso fue que yo fui. Ya era demasiado. Entonces yo tengo desde las 10 de la mañana que no te veo y tú me vas a las 6 de la mañana para la casa de ella. Y ya recién daba luz, con las hormonas, bebé chiquita. Yo me molesté. ¿Le has encontrado un mensaje mal puesto? No, nunca. ¿Diem? No, tampoco. ¿Tienes su clave? Sí. ¿Le has encontrado un mensaje mal puesto? No. ¿Tienes su clave? Sí, claro. ¿Qué se celan? ¿En qué se celan ustedes? Quiero hacerlo por todo. Muy bien. Que obvio. Pero... ¿Eres tóxica? Sí. No, no, mira. Claro que sí. Pero era para que tú dijeras que no. Un poco, sí. Espérate, porque una cosa es ser una mujer tóxica en fero y una cosa es tú decir que tu marido no te puede llegar a las 6 de la mañana que no te molesta. O sea, eso no es ser tóxica. Yo... No me considero ni que tan tóxica, pero yo sí pongo mi límite. Porque si yo no te digo lo que a mí me molesta, tú lo vas a hacer y yo voy a vivir toda la vida deseando que mi esposo sea de una manera. No, yo te digo, mira, a mí me gusta esto, 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 y las cosas tienen que ser así, 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 así. Ya tú eres que sabes si lo quieres hacer para mantenerme feliz. Si tú quieres que yo sea feliz, tú lo haces. Ahora, si tú quieres que no, son cosas... ¿Él es celoso? No. ¿En nada? En nada. A mí también me molesta eso a veces. ¿Por qué? Porque tú sabes que a veces a ti te gusta como sentirte que tu hombre tiene miedo de perderte. Él todo es chilling. Él tenía antes la clave de mi Instagram y cuando yo comencé a explotar en las redes, él lo sacó de su teléfono porque las notificaciones le molestaban en vez de tenerlo más cerca, porque, concha, todo el mundo me está viendo, todo el mundo le está tirando. Él lo quitó de su teléfono, demasiadas notificaciones, y es como que súper confiado. Él cree que está bueno. No, yo estoy clara de mí, estoy clara de ti. Yo no tengo por qué estar pendiente de eso. Por eso es porque la salta. Ay, porque yo soy seria. Ay, ¿cuál? Sí, yo soy seria, yo soy seria. Ok, ahora mismo, los gastos de la casa. Tú en una mujer, ¿cómo lo viven? Ahora mismo... Real. Realmente, como nosotros tenemos nuestra compañía y la compañía es completa familiar, el gasto de la casa se saca de lo que es la compañía, pero todo lo personal, ya tú sabes, eso es. Ok. La niña, mi ropa, mi salón, mis uñas, todo lo que yo me gano en promociones para comérmelo. Ok. No, pero está bien, porque, ajá, eso está... Todo es, todo es, porque yo te digo, él es muy, muy de devoción, un hombre muy responsable. Nosotras, nuestras cuentas son en común. En mi teléfono, yo tengo su cuenta de todos los bancos. Todo el dinero que él tiene, yo sé. Todo el dinero que él pueda llegar a deber, yo lo sé. Todo el dinero que le tienen que pagar, yo lo sé. Él no tiene la responsabilidad de decirme, pero él, un ejemplo, una gente le debe 60 mil pesos, le abono a 30 y él de una vez me cree. Fulanito me dio 30 de lo que me debía. Para que sepa. Él me lo dice todo, yo soy la contable. Ok. ¿Qué no se perdonarían nunca? Yo cuerno. Un cuerno. ¿Y tú? Yo creo que es lo mismo, pero un cuerno como así, como descarado, de que, de que, de que acostado conmigo, de que te amo, a ti que yo te amo, yo quiero estar contigo. Tú le das tu mensaje en esta línea ahí. No, 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 no. ¿Verdad que sí? Un cuerno como descarado, no, no. Porque eso que te digo, por ejemplo, en lo de la discoteca, había mujeres, eso es un malentendido. Eso era un cuerno. No, escúchame. Un cuerno descarado. Es que yo siento que... Exacto, ella perdonaría como que él se besuqueara con una chica así de... No, no. Sí, sí, sí. ¿Tú perdonarías si le encuentras algo en el WhatsApp? Depende de que le encuentre. Amiguita, está dando malas señales. Yo no. Pero, ¿qué dice? No. Ok. Le abriste el WhatsApp, ¿verdad? O sea, de él. Y esta chica, blanquita, como dices tú que le gusta, hola, buenos días, bebé. Bebé, porque... Bueno, él trabaja... Hay algunas mujeres que le escriben, ¿Tú sabes que hay algunas mujeres como media sabrosas y le escriben, ay, fulano te... Una vez, él estaba en una llamada de trabajo y la tipa, yo estaba secándome el pelo y dice la tipa, ¿dí qué? Y fulano tiene un salón en su casa. Y él cerró la llamada y yo le dije, dile a ella que tú tienes una mujer que se seca los cabellos, ¿cuál es el problema? ¿Te entiendes? Entonces, yo soy como media tóxica en ese sentido, pero yo veo lo que a las mujeres le escriben, que a veces le hablan como de, ay, mi amor, qué sé yo quién, qué potatín fuera, yo le cojo como que chillen. ¿Y un chichi? No. Si es de ellas hacia él, está bien, pero si es de él, hacia ella hay problemas, porque es que le seco como el diablo. Si hay un like, si hay una foto que aparece mucho en el perfil, si hay una historia que aparece como siempre de primera y hay una mujer, hay problemas, porque tú sabes que lo que te aparece de primera es la historia, lo que tú ves, lo que tú buscas, y él no hace interacción con nada. Entonces, si hay algo como extraño, hay problemas que hay. ¿Consejos para tú detectar que un hombre te pegue cuernos? En el iPhone hay una sección de ajustes que tú le das a localización y te muestra la última ubicación donde estuvo el iPhone y él siempre anda con su teléfono. En Instagram, en el buscador solamente va a aparecer, mi amor, lo que él busca relacionar. O sea, ahí tuve muchas mujeres bailando, mucho que sí, eso es lo que él busca. Telegram, mi amor, porque los grupos de, la palabra con P, es en Telegram que están. Entonces, tiene que revisar Telegram, mamá. Y olvídate de eso, de que de oculto, de que el Safari oculto, y eso no funciona. Bueno, el iPhone tiene una función que la aplicación, tú descargas la aplicación y tú le das a borrar la aplicación de la pantalla principal. Entonces, mamá no vea, de que tú estás buscando todas las aplicaciones y tú no encontraste Tinder o qué sé yo qué, de que porque tú no la viste ahí, escribe Tinder en el buscador que Tinder está ahí. Lo que pasa es que él la quitó de la pantalla principal. Lo que no está el ícono. Lo que no está el ícono, pero Tinder está ahí. ¿Cómo tú descubres que una mujer monta cuernos? No, cuando pasa, porque yo no, diga en tu cara. Exacto. Cuando pasa, si me lo dan, sabe algo, pero yo no, no tendría. Una ex antes de ella, obviamente, ¿verdad? Sí. ¿De cuánto tiempo? Nada más te falta que te diga que no. ¿Cuánto tiempo tú tenías? No, algunos meses. Ok. ¿Esa ex, ¿te hizo shock con ella? No, 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 no. No joden o nada, no existe. ¿Y el tuyo? No jodió a él. Sí, él me jodió mucho. Sí. Cuenta, hermana. No quisiera mencionarlo. vamos a dar el nombre de él. No, es que cada vez que uno habla, que yo subo, aunque sea un contenido, ese muchacho, yo subí un video el otro día diciendo algo de que todo el mundo me acabó cuando me metí con otro, pero eran ciegos cuando él me pegaba a cuernos. Y hace tres años ya que yo me dejé de él y él lo subió a su historia y dije, muchacha, pero olvídate de mí. Hazte cargo de tu vida. Olvídame. Y yo, pero este hombre está loco. Él siempre tiene problemas. Él es loco y con ese muchacho se me arrodilló a mí delante de él en una discoteca. Nosotros teníamos como un mes y él me dijo en una discoteca, él me fue a buscar porque el día que yo lo conocí a él, él me encontró en la discoteca, el ex mía, y me jaló por el pelo y Sader me defendió y Sader le dijo como que güey. ¿Esa primera noche de tu licrafía? La primera noche que yo vi a Sader nosotros no habíamos peleado y yo siempre me quedaba en mi casa pero ese día yo salí con mi amigo y él estaba en la discoteca. Cuando yo llegué qué buen gozo allá que él me jale ese pelo y yo dije, ¿qué tú haces aquí? Yo siento este pelo allá atrás. Entonces los muchachos salieron a defenderme y me dije, güey, déjala, tú no tienes que ponerle la mano, que sea ok. Y como que ahí se finalizó todo. Y ya después de ahí como te dije, ya yo lo saqué del uvide, él me esperaba a las seis de la mañana cuando yo me iba para el trabajo, yo trabajaba en ese tiempo, él escribía muchas cosas a Sader, me llamaba y Sader lo vio que él me hacía, él hacía muchas cosas, él era un muchacho de la calle y yo no dudo que él me quería mucho porque él me quería mucho y también yo sé que la forma en la que yo lo dejé a él lo afectó porque tuvo mal, o sea, de un momento a otro él me vio con Sader y le dije ya, pero él me hizo muchas cosas dentro de la relación entonces tú sabes, eso fue como que tú siembras lo que tú cosechas. Tú cosechas lo que siembras. Eso mismo. Entonces yo irme así fue como traumático para él o no sé qué, pero él... ¿Por qué te ofreció golpe? No, no llegó a eso. En uno de... Hubo viendo a veces que él fue al lugar, que nosotros salimos, él fue al lugar y se tuvo su... pero él nunca me ofreció. ¿Tú te has dado golpe con alguien? ¿Eh? ¿Tú te has dado golpe con alguien? Uf. Es que se ve como que vamos a la iglesia a orar. Ajá, vamos a la iglesia a orar. No, yo soy así y es por eso mismo porque en ese tema de problemas si yo no puedo discutir con alguien, si tú me echaste la voz a mí se me prende una vaina fea. Él es como de la gente así, como calladita. ¿Tú sabes que los calladitos tienen su fuego por dentro? Pero cuando se prende, se prende. Ok, cosas que te prenden de él en la intimidad y cosas que te prenden de ella en la intimidad. A mí me gusta los hombres flacos, él es bien delgado y él tiene el torso bien marcado y él tiene el pecho, la barriga y todo lleno de tatuajes y a mí me encanta eso. ¿Pecho, barriga, o sea, todo el cuerpo? la parte entera del de arriba está llena de tatuajes y a mí me encanta eso. Ok, ¿y a ti? Esto lo voy a ver tu mamá. ¿Y tu abuela? De ella, la intimidad. Cuando vamos a tener la intimidad, el momento, como ella se pone, lo peor que ella es en el momento. ¡Pon la pierda para la puta! Posición favorita de ambos. De ella encima. Sí, igual, la misma. Más que en cuatro. Sí. ¿Por qué? Porque siento que se siente mejor, así. ¿Te gusta que ella tome el control, saber que ella es dominante? Sí. Más gusta, sí, pero... Él se deja llevar. Hay días que se le entra su demonio, pero él se deja llevar. ¿Quién es más caliente de los dos? Ella. Él. Ella. Pero va a seguir. ¿Quién busca? ¿Quién hace así? Él. Él. Sí. Ok, ¿qué tú opinas, amigo del beso ni? Está bien, porque lo hace, pero eso no me llama. ¿Y si ella te lo pide? No, ahora mismo te puedo decir que no, pero no, porque no, no lo tengo, pero yo... Pero eso es por orarse, tranquilo. ¿Y tú? ¿De mí hacia él o de él hacia mí? Los dos. ¿De mí hacia él no? ¿Por qué no? Porque siento que eso como que pone al hombre en una posición como más sumisa y a mí no me gusta eso. A mí me gusta que él se sumiso en el sexo de que como que, wow, te dejo hacer lo que tú quieras, que si es que, pero no como tanta sumisión así a ese nivel de que te me ponga, porque hay que poner una posición para hacer eso. Y de él hacia mí, creo que pasa, porque cuando uno está ahí, todo se ve igual. No es que tú vas a decir que directamente ya, pero todo se ve igual. pero no es algo tampoco que me llame de que no. Ok, ¿han tenido una intimidad alguna vez que se hayan dado un humo, un swap, que algo pasó, que te emborrachaste, que no sé, algo, pero por una situación de borrachera, de chelcha, de lo que sea. ¿Una mala experiencia entre ustedes dos? Creo que... No sería de que moratorianza por eso de que algo pasó. Exacto, al principio, ¿lo puedo decir? ¿Qué lo hago ya ahora? Ya, ahora yo me voy a decir, hermano. Al principio, él, yo no puedo decir que lo encontré medio virgen, porque no creo que él era medio virgen, pero quizá lo encontré como que había, si había tenido relaciones íntimas con mujeres, éramos mujeres como que tal vez no le habían prestado la atención, era como, ya, te fuiste. Entonces quizá él no se conocía su cuerpo, y tú sabes que para tú disfrutar de tu intimidad, tú tienes que conocer de tu cuerpo. Entonces llegamos a tener varias veces de intimidad, y él no, ella. Entonces, eso me pasó como la segunda vez que tuvimos relación, yo le dije, mire compadre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te gustó o no? Déjamelo saber, que me voy de aquí. Y entonces ahí como que nada, empezamos a conocernos, y eso fue lo mejor que hicimos, porque con él es la primera vez que yo he tenido un tipo de relación como la de él. O sea, a mí me gustaba en todas las posiciones, en todas las formas, en todo, como tenga que ver, donde sea, en la playa, en la piscina, o sea, él me conoce a mí y yo siento que lo conozco a él, y fue por eso, porque los dos no conocían. Pero le dijiste eso, le dijiste, ¿no te gustó? Sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Y qué tú le respondiste? Que sí, pero no sabía por qué en el momento pasaba eso. ¿Y por qué tú sentías que el sexo era? No, era todo en general. Era que ni siquiera comprensión, era como que daba la tanda, que sí, pero él lo disfrutaba, pero como que no llegaba al punto. ¿Y tú identificaste por qué? Es que hay veces que yo me enfrento mucho y me canso. Eso fue lo que pasó en ese momento. Es como que él se mentalizaba como en dame más placer a mí. Yo siempre mentalizo en darle más placer a ella y por eso a veces me pasa, me llego a pasar eso. Pero tienes un buen punto ahí, o sea, que estabas tan pendiente de ella que te anulaste tú. A mí me gusta yo puedo no terminar. El gusto que yo coja, lo que sea, es de que ella sienta el placer. Guau, pero eso también está mal, porque entonces ella se siente mal de que no te ve, que estás terminando. Entonces eso fue lo que aprendimos a hacer. Tú ten placer mientras yo también lo tengo. Hay que jugar los dos, 50 y 50. Fantasías. No tengo ninguna fantasía. ¿Por ahora? Por ahora. Es que no, es que soy yo. Ok. No tengo ninguna fantasía. ¿Sabes? ¿Y tú? Yo soy del momento, yo soy del momento. Yo no tengo ninguna fantasía en sí. Pero si me llega algo a la cabeza, yo solo se lo comento a ella. Ok. ¿Alguna vez han pensado en involucrar a alguien en relación? No. ¿Tú con la tóxica que eres? No inquieta, por favor. ¿Y a ti como hombre, que a veces algunos hombres tienen como esa fantasía? No. Nada. ¿Y si ya te pide un hombre, otro? Bueno. No, tampoco. No, pero te estoy preguntando. Ajá. Tú di que no. Yo creo que yo le dije a él que yo no es que tengo esa fantasía. Ajá. Pero él tiene un mejor amigo y yo tuve un sueño una vez. No dije que es el mejor amigo conmigo, el mejor amigo con él. Y yo no sé por qué yo tuve ese sueño. Y después yo duré varias semanas mirando al mejor amigo de él como medio extraño y yo decía como que, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Pero no era para mí. Porque en el sueño él no estaba conmigo, él estaba con él. Pero son, no, no pasó nada, no pasó. Lo que pasa es que el mejor amigo y él son como tan parecidos, pero él es blanco y él está ahí morenito. Dicen que lo que tú sueñas... Eso tú quieres. Yo no te quiero voy besándote con Kevin, pero si pasa, tú me llamo y yo me llamo. No, no, no. Pero sí, yo me soñé eso. Pero nunca se lo dije, creo que ahora tú lo miras a ver. A Kevin yo creo que se lo dije. Ok, ¿cómo les ha cambiado la vida a las redes? A mí en lo general, yo no sé si tú me has visto, pero yo no me relaciono mucho con los influencers. Yo siempre estoy en mi espacio, yo siempre estoy... Con tu grupito. Yo siempre estoy en mi lado, siempre en mi familia, salidas él y yo, todo él y yo. Y si ellos están en un lugar, pues está bien, yo hago coro con alguno de ellos, pero yo no me relaciono mucho. Yo siempre estoy más guardada, que no estoy tanto en el medio. Que ahora vamos a aclarar que eso es bueno, pero también trae sus cositas malas. Sí, claro. Vamos a aprovechar esta plataforma, porque, lo dijimos en Jessica en punto, pero es bueno aclararla acá, mucha gente está mal interpretando el hecho de la relación chévere que tienes de amistad con Elvin. Ah, sí. Que es una relación bonita, es sana, ustedes son amigos, ustedes son panas, salen, pero como tú no estás en el medio, y Elvin sí, y por los nobel pop y los muchachones se han hecho charchas entre ustedes, la gente entiende que Elvin es tu novio. Mi marido. La gente entiende que Elvin es tu marido. ¿Cómo te cae eso a ti que eres el esposo? No, mi vida es normal. ¿No las celas? No, porque ellos son amigos, yo soy amigo de él y eso al final el contenido, eso le suma a ellos. Ok, pero espérate, voy a la calle, voy a los mameyes, voy al tigraje de la calle, ¿tú sabes que a los hombres no les gusta que los vean como palomos? No, pero yo pienso que a mí no me ven como palomos porque al final el que me conoce, a mí me importa quien me conozca sepa la realidad y quien me conoce sabe lo que está pasando ahí. Ok, pero el relajo y los comentarios a ti. No, eso a mí no me importa. Más así no me molesta a mí. ¿De verdad? Eso nunca me ha importado. ¿Cómo te molesta a ti el relajo con Elvin y los seguidores? Porque la gente no mida la realidad, o sea, la gente cómo va a creer que en un video, un ejemplo, hubo un video que Elvin dijo, a ti te va a estar ante tu casa porque tú estabas embarazada. ¿Cómo la gente va a creer que si de verdad va a pasar algo así, Elvin lo va a decir en un video y yo no lo voy a mandar a quitar? O sea, no todo lo que se dice es real, la chercha es real, la química de nosotros es innegable, pero nosotros somos dos personajes. Cuando tú te sientas con Elvin, Elvin no está cada cinco minutos diciéndote adivino sea, no, es una frase de las redes, o sea, no es lo mismo. Entonces la gente no mide la realidad, la gente me escribe, ay, Elvin tu marido, así yo subo un TikTok, Elvin, mira a tu mujer, Elvin, pero dile que se quita eso, que si o qué, o sea, lo que sea, todo el mundo sabe que Elvin también tiene pareja porque él lo dice y yo no soy la baby. La gente cree que yo soy la baby. Yo no soy la baby, exacto. Ok, si pudieras eliminar esa chercha, no la química, esa chercha, ¿lo harías o no te importa? No me importa, porque yo me curo mucho con Elvin, a veces sacamos un punchline súper bacano, en las grabaciones no va bien, pero no la eliminaría porque que al final, dime tú, la gente, es imposible controlar lo que ellos comenten, así que yo lo cojo chino. Ok, ¿tienes un crush? No, en este país no, ni fuera. Fuera tal vez sí, cuando era más pequeña, tú sabes, de One Direction. ¿Y qué? ¿A ti te gustaba Kylie Jenner? Y yo no dije nada, viste more. ¿Te gusta Kylie Jenner? No, ya, ya por respeto no. Por respeto, no es que no le guste. Te gusta, le gusta, tranquila. El hate, ¿cómo lo manejas? El hate que Yarlene recibe en Instagram en algunas cosas que hace, por ejemplo, de eso te estábamos hablando, ¿cómo tú la apoyas? Yo le digo siempre, estoy cansado de decirme de que no, no le haga caso, de que son cosas que siempre van a pasar y en vez de estresarse por eso, ya lo que debería de buscar un revuelo a eso, para ver cómo sacar, o sea, contenido, lo que sea, poder sacar el dinero, lo que sea. Tú tienes una historia muy bonita, cuando no tenías tantos seguidores ni estabas tanto en los medios, la persona que te motivó fue él. Sí. ¿Y que te compró qué? Mi primera de luz. ¿Te acuerdas cuánto te costó cero de luz? No, algunos mil y pico para eso, por eso, nada, nada. ¿Qué metas tienen en conjunto, qué quieren hacer los dos en un futuro, quitando lo que ya tienen? Yo creo que nuestra meta más grande es permanecer juntos, porque es la más difícil. Tener una casa, tener un negocio, son metas difíciles, pero son metas que se pueden lograr, pero nosotros permanecer juntos, una pareja tiene que pasar mucho y yo creo que esa es la meta más puntual que nosotros tenemos. ¿Cómo mantienen la pasión en la relación? ¿Qué hacen? Mira, yo creo que nosotros dos somos jóvenes y eso se nos hace difícil y al mismo tiempo fácil, porque tenemos una niña, convivimos en la casa, estamos el día entero juntos, tenemos trabajo, tenemos cosas, pero nosotros siempre los fines de semana estamos en la calle, o sea, siempre estamos en la calle el fin de semana, siempre tenemos un amigo, siempre estamos en una discoteca, siempre estamos en un neto, nos vamos de ruta, qué sé yo quién, qué patatín, siempre yo busco algo que hace y siempre estamos como que saliendo, siempre. Si tú no fueras así, ¿él no le gusta salir? ¿Él es casero? No. ¿Te gusta mucho salir? A él le encanta, mi amor, una discoteca. ¿Te gusta mucho la discoteca? Encanta, le encanta. No, la discoteca no sale, me gusta estar fuera de la casa, no sé por qué, pero me gusta estar fuera de la casa. ¿De verdad? Sí. ¿Pero cuando llegas a tu casa te sientes cómodo? Sí, me siento cómodo igual, pero fuera yo también como que me despego también, algo bien. Tu mamá, cuando vio que quedaste embarazada tan jovencita. Feliz. Me brincaron, me cargaron, me hicieron bulla, me alabaron, la mejor del mundo, tú. ¿Y tu mamá? Cuando le dijiste que Jarlene estaba embarazada. Igual. ¿No te dijo, ay hijo, tan joven? Todos se alegraron. ¿Quieren más hijos? De querer se quiere. De poder no se sabe. ¿Pero en un futuro? En un futuro, muy futuro. Es que yo la paso muy mal en el embarazo. Tú me estabas comentando. Y yo le tengo miedo. ¿Qué fue lo que te pasó en el embarazo? Yo tuve muchas condiciones, yo tenía una enfermedad en el embarazo, no recuerdo, es un organismo que me hacía vomitar más de 25 veces al día. O sea, yo, mi saliva yo la vomitaba. Yo tuve que, tuvimos que mudarnos con mis padres porque yo estaba ya en un nivel que no podía, mi mamá lo llamaba y le decía una sopa y él me cuidaba y me atendía, pero él me hacía una sopa magui. Mi mamá me hacía una sopa boba con papayuca, qué sé quién, de toda la mañana. No es lo mismo. Y yo estaba en un nivel que ella iba a entrar en un embarazo de alto riesgo porque yo no tenía nada en el cuerpo, no me estaba alimentando ni nada. Y mi embarazo siempre fue tedioso y me daba mucho mareo. Fue complicadísimo. Te quedaste con ese pequeño trauma. Yo no tengo deseo de volver a estar embarazada. Claro. Entonces también otra cosa que, no que me frustró de mi embarazo pero que sí, como que me molestó mucho fue que a mí no me salió barriga. Yo no tuve ni baby shower ni revelación de género porque yo decía a mí voy a ver ridícula con la barriga plana como una pared y dije agarrando, ¿qué yo me estoy agarrando en la revelación de género? O sea, ¿quién me conoce? De la niña en ese momento o lo que sea sabe que nosotros duramos porque era con ella que yo lo estaba poniendo en ese momento el embarazo entero esperando que la barriga me saliera y todos los días yo me mandaba fotos de un arco y le digo lobo mírate el que vamos a poner la revelación de género mírate el del baby shower pero es una bendición y yo le decía a ella sí, este es el que vamos a poner la barriga nunca apareció pero eso es bueno porque ahora mismo no quedaste con barriguita no, yo no tengo nada ni barriga ni estriga como que no pasó nada pero es que no yo quería mi barriga yo quería hacerme 75 sesiones de fotos tú hubieras puesto un globito hubieras hecho no, porque yo quería que se me hubiera mi barriga ay, yo no sé mi embarazo fue como todo fue todo lo opuesto a lo que yo pensé yo pensaba está gorda tener un barrigón yo estaba igualita igualita yo ni siquiera paré en mi universidad yo seguí mi universidad igualita momento que te arrepientes en tu vida que desearías borrar no tengo ningún momento que yo desearía borrar déjame ver no sé algo familiar una etapa que sufriste mucho creo que yo no he sufrido mi vida de verdad yo no he tenido un momento de que sufrimiento mi familia siempre estaba ahí pero sí creo que una etapa que yo pudiera borrar sería del 2021 antes de conocerlo porque estaba muy desenfocada estaba disfrutando mi juventud y estaba confundiendo el disfrutar mi juventud con destruirla estaba saliendo mucho compartiendo qué sé o qué entonces yo soy una persona muy como que tengo una mechita corta y me busqué mucho problema en la calle hice muchas cosas ¿y si hicieron mal hechos? no, no lo mal hechos pero tuve mucho enfrentamiento por ejemplo en la barriga cuando yo estaba embarazada había una vecina al frente y tuvimos un problema y yo con cinco meses de embarazo crucé la acera a matarme a golpe con la vecina y una amiga de ella y le di a la dos que estaban dentro de una guagua o sea yo era demasiado ¿cómo es que se dice? como impulsiva entonces yo nadie que me mirara mal ni que me dijera qué sé yo qué nada yo todo es golpe yo no cojo eso yo no hablo mal de nadie yo no critico a nadie yo o te saco de mi vida y si te saqué de mi vida entiendo que se tiene que acabar el chisme si tú estás diciendo algo de mí si yo ahí vengo aquí y tú mañana dices Yarlene yo la odio es feísima estoy aquello que lo otro yo no te vuelvo a hablar por eso tú sigues hablando disparate lo que hay que hacer es partirte la boca para que se acabe ahí entonces yo antes era muy impulsiva tenía ese pensamiento tú sabes pero ya como yo tengo hija, familia cambiaste ¿y tu momento que te arrepientes en la vida? no de ninguno porque yo yo estoy aquí y tengo la mentira que tengo por todo lo que yo llegué a pasar o los errores que yo cometí yo no para mí eso todo eso fue bueno todo lo malo que me pasó te hizo más fuerte sí ok antes de entrar al contenido estábamos hablando de los likes si tú ves que él le da likes a una mujer súper linda en traje de baño en el feed de Instagram o a muchas mujeres muy sexy ¿te molesta? sí está mal no está mal pero yo tengo un cuerpazo tengo estoy papeada que tú vas dando like o sea se ve como mal o sea no sé es que a veces la gente dice a ti te importa lo que diga la gente no es la gente que hay cosas que tú debes de respetar y a mí no me gusta que me pongan en vergüenza delante de los otros porque es más fácil yo ponerle en vergüenza a él que él pone en vergüenza a mí yo estoy en el medio yo hablo con hombres yo hago risa yo digo que sí o qué pero todo el mundo sabe que lo primero que yo digo es yo tengo mi esposo o en las grabaciones él está ahí él siempre está como arriba porque la meta es hacer que los otros se sientan celosos de él no él celoso de los otros entonces yo espero lo mismo de él tú sabes a mí no me gusta que me pongan en vergüenza y se ve muy feo ay Yarneni tan prepotente que es tan mandona y mira el marido dándome like porque de una vez eso se ve eso es lo primero que hacen aunque digan que no aunque tú misma lo has hecho hay tiene que haber una gente que te dé like a ti y tú digas pero no tiene no vi qué es lo que hace dando tanto like casado mirando like entonces es algo que no lo dicen por mal hace un comentario un estudio de maquillaje lo que sea se ve mal está mal hay que medir nosotros tenemos mitad en común tenemos mujeres que él le da like nosotros somos amigos de Arlín él puede hablar con Arlín de Chupamela todo bien no importa son mujeres que yo la conozco pero un ejemplo que él venga a darle un like 7 likes seguidos a fotos de la Gigi que tú estás buscando un ejemplo que tú estás buscando que tú estás buscando eso está mal porque todo el mundo lo ve la gente lo ve y es como una falta de respeto también y tú cómo lo ves yo mientras no se vaya María y yo no lo veo así que como una falta de respeto ella hacia mí o sea ella le puede dar a 10 tigres así feliz 7 likes uno tras el otro 10 tigres no a ese nivel no porque ella ella se está buscando algo pero de yo ver un like sin llegar a ese tremor o algo yo no le presto atención a eso o sea que ustedes ambos tienen eso como cosas de la relación se respetan tienen cositas que sí que no han negociado las cosas para poder tener paz los dos ok vamos a aprovechar para cerrar y dile algo hermoso que tú sientas en el corazón a él y tú dile algo que te saca del corazón los votos mi amor de la oda ay sí no todo el que me conoce sabe que a través de las redes no dale de corazón deja tu speech no pero yo siempre te demuestro mi amor y yo creo que no hay una muestra más grande de amor porque yo permanecer aquí en buena mala peores date tu niña date una familia yo te quiero mucho y tú siempre has creído en mí siempre has estado ahí y nosotros yo siento que somos más gemelas nosotros nos gusta lo mismo hacemos lo mismo disfrutamos lo mismo y yo no creo que la relación que yo tengo contigo yo nunca la vaya a tener con nadie más o sea después de ti tú puedes decir que no va a haber otro igual van a haber reemplazos pero nunca nunca va a ser igual ay hermano yo no puedo hacer por lo mira lo amo te amo tú le quieres decir retweet no te toca a ti te toca a ti mi amor dime que yo soy la mujer de tu vida vamos a ver algo hermoso para tu esposa Rony no yo que la amo mucho yo siempre voy a estar aquí para ella y ella lo sabe yo te amo mucho pero llora como la novia de Brian espérate repítame eso y llorame 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 vamos a close up cuando llores vamos espérame ay ya ya como lloro es un besito ya ya un besito que lindo que papá Dios lo bendiga que chévere conocerlos a fondo aprovecha esto para que tú tengas ya tu esposo tu pareja tus seguidores sepan que tienes tu relación linda para que sepan que todo lo que se crea en las redes es contenido que no todo lo que se sube es verdad así que nada que rico la pasé con ustedes recuerden comentar aquí abajo que parte de este contenido es el que más te gustó y también recordarte que IMAG es la línea que hace que tu cabello se ponga espectacular y no pare de crecer si usted hermano algún día se dedica a hacer radio pues cuente conmigo ay mi amor pero tú viste semi popi voy por ti ja pera falta pelo en esa cabina falta de bendiciones quiero hablarte de IMAG atención damas este producto caballeros también te ayuda a que tu cabello no pare de crecer si tú tienes esa hebra finita y quieres engrosarlo pues trátalo con IMAG que además tiene la línea completa anticaída y súper especial los precios ahora que estamos cerca de diciembre y del Black Friday